La opinión y la polémica, cara a cara, con los periodistas Marco Sarana y Pablo Latapí. Cara a cara, bienvenido, me da mucho gusto saludarle en este programa de análisis, de debate y sobre todo de diálogo de zona 3 en el 91.5 Frecuencia Modulada. Yo soy Pablo Latapí y el día de hoy un tema que es muy inquietante, o sea, usted escucha eventualmente que algún gobernador, algún presidente municipal, algún secretario de desarrollo económico de algún estado, incluso los secretarios de desarrollo económico, los directores de desarrollo económico de los municipios viajan, viajan al extranjero, visitan cualquier cantidad de países, en busca, ellos dicen, de inversiones, de acercamientos, etcétera, etcétera, y la pregunta que muchas veces nos hacemos es, bueno, ¿y esto sirve? ¿Esto funciona? ¿Esto realmente le deja? ¿O son? ¿Son meras ganas de viajar y de conocer mundo aprovechando los dineros del erario? De esto vamos a estar platicando el día de hoy, me da mucho gusto recibir en cara a cara a Manuel Martínez, él es académico de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel, gracias por estar con nosotros en cara a cara. Muchas gracias, Pablo, con mucho gusto. Y Andrés Barba, usted lo conoce, él es académico de la UNIVA y él es analista, experto en temas internacionales del espacio de Zona 3 aquí en la mañana, Andrés, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Pablo, muy buen día. Pues esa es la pregunta, o sea, nos enteramos de que hay viajes flamantes y la foto por aquí, por allá, de presidentes municipales, de gobernadores, ¿sirven estos viajes, Manuel? Bueno, normalmente la tentación es decir que no más van a turistear y que van a visitar otros países, a divertirse, etc. Pero yo soy un convencido, evidentemente, de que sirven, de que sirven y mucho. Aunque las cosas, las acciones, cuando se ven de manera aislada, parecerían que en realidad no tienen mucho sentido y que tampoco no dan grandes resultados. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales, el trabajo en las relaciones internacionales, debe de pensarse, visualizarse a mediano y largo plazo. No en un momento determinado, muy concreto, porque entonces no vamos a poder apreciar realmente el sentido y la utilidad de estas actividades. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería? O sea, porque uno espera beneficio a corto plazo y de repente te enteras de que el alcalde de X municipio, por no dar nombres, está en París, ¿no? Claro, claro. Y entonces uno lo primero que piensa es que se fue a Lido, y se fue a Lido, y se echó su copita de champán y ver a las chicas ahí de muy buen ver, ¿verdad? Entonces, bueno, uno pensaría que no tiene utilidad. Pero yo me permitiría decir, Pablo, que primero, estas vinculaciones internacionales, por llamarle de alguna manera, tienen dos utilidades muy precisas. Entonces, lo primero es para solucionar problemas. Si nosotros tenemos un problema de inseguridad, si nosotros tenemos un problema de manejo medioambiental, de manejo de basuras, de residuos sólidos, etc., y nos esperamos a buscar soluciones sin tener en cuenta la experiencia que hay en otros lados, que ya han pasado por procesos similares y lo resolvieron. Y entonces aprovechamos esas experiencias y resolvemos nuestras problemáticas. Bueno, esto es un resultado concreto de la actividad internacional de los gobiernos locales. Pero segundo, también sirven para orientar el desarrollo. Es decir, ¿qué queremos hacer de nuestro municipio para el día de mañana, para una visión de 5, 10, 20 años? Queremos hacerlo un municipio, una ciudad de servicios, queremos hacerlo una ciudad de cultura, queremos hacerlo una ciudad académica, donde la educación tenga una gran importancia. Entonces, bueno, ¿qué es, en qué coadyuva la actividad internacional? En generar las condiciones para que esto se dé. Si tú quieres atraer el turismo del extranjero, hay que dar a conocer tu ciudad, tu municipio, tu estado, para que a partir de ahí la gente empiece a venir aquí, empiece a ir a ese municipio. Si tú quieres de alguna forma convertirla en una ciudad cultural, hay que empezar a atraer y a difundir estos eventos a nivel no solamente local, no solamente nacional, sino también internacional. Déjame ponerte un ejemplo muy específico de algo que se ha logrado con el tiempo aquí, y que yo digo que es también consecuencia de esta vinculación internacional. Aquí, en algún momento, se creó una feria de libro. Y esa feria de libro se internacionalizó. Hablas de la Frente Nacional del Libro de Guadalajara. De Guadalajara, así es. Y entonces, con el paso del año, yo estando en España, estando en Francia, estando en Portugal, me hablan de la FIL de Guadalajara. Y yo observo que muchos países, muchas editoriales y mucha gente en general, público en general, quieren venir a la FIL. Bueno, ¿qué hizo la actividad internacional? Difundió, promovió, logró acuerdos importantes para hacer de un evento que a lo mejor se pensó con una visión en principio local, convertirlo en algo internacional. La derrama económica que se genera con la FIL es importantísima. Y la difusión que se le da a la ciudad de Guadalajara y el beneficio que se genera en todo el valle es importantísimo. Ese es un ejemplo muy concreto. Entonces, claro, cuando uno ve que sale el presidente municipal, y a veces tenemos problemas económicos, nos sentimos... Si me permites, con la licencia que me da la academia, decirlo así, nos sentimos hasta agraviados por ese gasto que parece que hacen los presidentes municipales y que, repito, nos agravia, en realidad no estamos viendo que eso nos va a traer beneficios importantes el día de mañana. Ahora, Andrés, ¿es muy usual? Sí, esto en México viene siendo usual desde hace ya unos, no sé, unos 20 años más o menos que ya... Es muy recurrente. Quienes estudiamos estos temas, Manuel tiene un poquito más que yo, pero yo llevo algo así como 10, 12 años involucrado en este tema de las relaciones internacionales de los gobiernos locales. Pues, creemos que estos temas en México se generan o se detonan con mayor intensidad a partir de la transición política que se empieza a vivir en los estados, especialmente, en los años 90. Digamos, cuando otros partidos políticos, diferentes al PRI, empiezan a ganar gubernaturas, particularmente el PAN en aquellos años, después también el PRD, empiezan a ganar gubernaturas. Sin embargo, a la escala municipal ya se venían haciendo cosas desde los años 60. ¿Con la alternancia en el gobierno? Es un factor que nosotros vemos presente en estas dinámicas de la exposición internacional o de las relaciones internacionales más dinámicas que se desarrollaban en aquellos años, en los años 90, pues. Y así, por ejemplo, vemos el caso de Baja California, vemos el caso de Guanajuato, en el tema migrante sobre todo, pero también en la promoción de inversiones, en las relaciones económicas y especialmente en el caso de Jalisco, Pablo, porque Jalisco ha marcado una pauta y una tendencia muy importante a nivel nacional, pero también a nivel internacional, por lo que ha hecho este estado en materia de acción internacional o acción exterior. Por ponerte un ejemplo, el tema internacional en el estado de Jalisco se viene trabajando con mayor intensidad a nivel estatal desde hace, durante las últimas cuatro administraciones, ¿no? La actual y las otras tres anteriores. Y da la casualidad que la primera de estas cuatro es la primera de alternancia que ocurre aquí, ¿no? La primera panista. Exactamente. Entonces, en aquellos años, con el ingeniero Alberto Cárdenas, en el año 95 al 2001, que dura su administración, pues se crean las primeras estructuras, por ejemplo, de relaciones internacionales en el estado, se crea una dirección propiamente, una oficina, una unidad administrativa que no existía, pero no existía en este estado ni en ningún otro del país, ¿no? Es la primera que se crea en todo el país, que es la dirección de asuntos internacionales, y que depende directamente del despacho del gobernador. Bueno, se da ahí y después se da incluso en otras secretarías estatales, como la propia Secretaría de Educación y otras tantas, y se empiezan a firmar convenios, ¿no? Con otras regiones del mundo, por ejemplo, se firma uno con Alberta, si no me equivoco, por ahí del 96 o 98, en alguno de estos dos años, se firma con Alberta, después se firma con Shanghai, se firma con muchas regiones en el mundo, y con el paso de los años, conforme el gobierno estatal empezó a adquirir esta profesionalización en el ejercicio de su acción internacional, se crean proyectos tan importantes como el que surgió en la administración anterior, la pasada, por ejemplo, de crear un fondo de nanotecnología entre Jalisco y Alberta para promover la investigación comercializable en productos vinculados con la multimedia o con la nanotecnología, en el que cada región le aporta dinero a proyectos, se apoyan empresas con dinero de las dos regiones, y se apoyan a investigadores de las dos entidades, y así como este, pues hay otros ejemplos, pero todo esto se fue construyendo en el lapso de los 20 años que tiene este tema de estarse empujando en Jalisco, y no es un tema, como decía Manuel, coincido plenamente, no es un tema de corto plazo, no es algo en donde uno ve resultados inmediatos, salvo algunos casos, tal vez como promoción de inversiones, o algo así, en donde, bueno, se hace todo el trabajo, pero aún ahí, creo yo que se hace un trabajo previo muy amplio para llegar a un momento de anunciar una inversión importante. Bueno, surgen muchas preguntas, Manuel, Andrés, una, digo, ya que estabas mencionando la historia, Andrés, la pregunta tiene que ver con de qué sirve esto que hemos oído desde hace mucho tiempo, de que ciudades se hermanan, o sea, que una ciudad o un municipio de aquí, de México, concretamente el estado de Jalisco, se hermana con una ciudad o un municipio de Alemania o de Asia. De esto platicamos después de una pausa, si les parece, aquí en Caracara.